... Escuchen lo que ha pasado en Italia y hay terror porque por lo menos cuatro muertos y treinta desaparecidos... ...se han reportado en un hotel de alpinistas que quedó cubierto por una avalancha de nieve... ...provocada por un terremoto, ahí está Aeronus que nos amplía la noticia, veamos. Cuatro muertos, dos supervivientes y cerca de una treintena de desaparecidos... ...en un hotel de la región italiana de los Abruzzos, sepultado por una luz. Se cree que 28 personas estarían todavía atrapadas en el Hotel Rigopiano de Cuatro Estrellas... ...enterrado por una avalancha de nieve provocada por los terremotos que han sacudido el centro de Italia. Había registrados 22 huéspedes, entre ellos dos niños, además había ocho empleados del hotel y cuatro visitantes... ...en total 34 personas. El establecimiento de tres pisos y 42 habitaciones fue desplazado 10 metros por la Fuerza de la Luz. Se encuentra en Farindola, en el Parque Natural del Gran Sasso, a unos 1.300 metros de altitud... ...y a un centenar de kilómetros de Amatrice, localidad golpeada el miércoles por varios eísmos de más de 5 grados. El flamante presidente del Parlamento Europeo, el italiano Antonio Tajani, se ha solidarizado con los afectados. En nombre del Parlamento enviamos un mensaje de solidaridad a todos los europeos que viven momentos dramáticos. Los equipos de rescate han recuperado tres cadáveres del interior del establecimiento y han localizado un cuarto cuerpo sin vida. Tardaron unas seis horas en llegar hasta allí esquiando. Entraron en el hotel por una ventana y durante horas trabajaron con la única ayuda de palas. Dos personas fueron rescatadas con vida, se habían refugiado en un coche. Las situaciones dramáticas, no hay signos de vida, ha reconocido el portavoz de los bomberos.